¿Cómo llevar la marca personal en el sector de la medicina? Pues hoy lo revisamos con un especialista, un doctor, que nos va a comentar cómo hacerlo, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 557. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner en marcha nuestros negocios, ya seamos profesionales o pymes o emprendedores, pues siempre tenemos proyectos, nuevas cosas que lanzar y ¿por qué no lanzarlo en el mundo digital? Que hoy por hoy es obligatorio para estar y tener una buena presencia en el mundo digital. De hecho, hoy vamos a hablar un tema súper interesante que es la marca personal y atención a todos los profesionales y específicamente en el sector de la medicina. Hoy vamos a hablar con el experto, pero claro, no sin antes comentarles que seguimos lanzando, relanzando la academia, estamos trabajando muchísimo y vamos a lanzar para finales de noviembre la academia de negocios dentro de catamán.com donde van a poder encontrar muchísimos cursos como crear tu propia página web, como lanzar tu ficha de negocios de Google My Business, por ejemplo, si tienes un negocio físico. En fin, muchísimos cursos más, echarle un vistazo que si quieren saber cómo va empezando esto y si quieren sobre todo tener claro cuándo va a ser el lanzamiento porque vamos a lanzar una súper, súper oferta, pues nada, que dentro de catamán.com slash newsletter lo hagan. Y pues bueno, ahora sí vamos con el entrevistado del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de estar junto al doctor Ricardo Morales. Entonces, ¿qué tal Ricardo? Un gusto, gracias por estar aquí acompañándonos en el podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Regularmente me suelen invitar a entrevistas de temas de más bien de salud, de lo que estamos pasando en el COVID. Y bueno, sí he tenido experiencias ahorita hablando de este tema también. Y claro que sí. Bueno, de hecho comentarle que al doctor Ricardo, pues le tuve el placer de contactarle por LinkedIn y realmente me gustaba mucho este, cómo maneja su marca personal, cómo aporta contenido muy valioso. Pues él es especialista en pediatría y ya nos irá comentando un poco su especialidad y aquellos tips muy interesantes. Pero que claro, esto aplica para todos los profesionales. ¿Cuáles serían aquellos insights, aquellas cosas que podremos utilizar? Ya lo veremos a lo largo de la entrevista. Pero antes que nada, mi querido doctor Ricardo Morales. ¿Quién es el doctor Ricardo Morales? Y pues, ¿a qué te dedicas este tema de la profesión? Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, yo soy pediatra desde hace tres años. Soy el director del posgrado de pediatría de la Universidad Internacional. Soy un pediatra asociado al AXIS y también soy parte de la coordinación de la emergencia pediátrica en el hospital. Entonces, hacemos mucha docencia y bastante de algunas cositas ahí. Y bueno. Por supuesto. De hecho, esto es interesante y disculpa que te corte, Ricardo, pero es interesante que tú tienes tanto el conocimiento en la parte de la cátedra como tal y pues ya en el campo de acción, que es ya en el hospital, estar dirigiendo de manera real las cosas que pueden pasar en tu sector como tal. Esto seguramente te abre un amplio nicho de entender cómo manejar tu marca personal y que esto es lo que, para esto te hemos traído, para que nos compartas un poco, ¿no? Tú tienes una gran actividad dentro de LinkedIn. ¿Cómo has podido consolidar tu marca? ¿Qué es lo que tú quieres proyectar ya justamente para aquellos profesionales que quieran, no solo en el sector de la medicina, sino darse a conocer como profesionales? Bueno, realmente yo siempre he sido un fanático de las redes sociales, de la tecnología y de varias cosas, ¿no? Claro. Entonces, siempre he estado tratando de esto. Incluso les digo a algunas personas, me dicen, ¿quién te maneja las redes sociales? Yo les digo, yo hago todo. Yo hago el contenido, yo hago el diseño, yo hice el logo. Entonces, hasta cierto punto sí soy un diseñador gráfico por ahí un poco frustrado. Siempre me gustó eso desde el colegio, me acuerdo. Hacíamos algunas cosas, incluso algunas bromas que hacíamos diseñando y todo eso, pero nos salía muy bien todo. Entonces, me dediqué bastante a esto. Entonces, ahorita con la parte del boom de redes sociales, me pareció muy interesante lo que hacían algunas personas. Y veía que, sobre todo en pediatría, había una cantidad de necesidad de contenido de valor. Pero el contenido que se manejaba o era copiado o era de no tan buena calidad. Realmente, lo que me di cuenta es que muchas veces lo que manejan, entre comillas, los pediatras de contenido, es algo relevante, pero para nosotros, desde la perspectiva de médicos, pero no desde la perspectiva de pacientes. Claro. Qué interesante lo que nos comentas. Y bueno, aparte de una fortaleza que siempre hablamos para aquellas personas que quieren lanzarse, dar o apalancarse en esas fortalezas. Y tú has mencionado el tema de, te gustan las redes sociales. Y por otro lado, el tema del diseño. Pues decirte que yo, como en cambio consultora de marketing digital, puedo decir que sí, parece que alguien te maneja. Y has ido tú con tus fortalezas, que está genial. Hay otra cosa súper interesante que has mencionado, y es el contenido de valor. Y efectivamente, muchos de los profesionales piensan que es solo de repostear algo de otros, o de alguna manera enfocado a la parte técnica, a los mismos profesionales del sector. Cuando en realidad lo que se necesita para que incluso sea un potencial para adquirir nuevos clientes, ¿no es cierto? Es generar contenido que ayude y que esté enfocado a tu cliente como tal. Que en este caso serían los padres de familia que tienen niños de cierta edad a tal edad, ¿no es cierto? Bueno, sí es súper importante eso, sobre todo el conocimiento de esta cosa un poco básica, que a veces es algo muy abstracto para mi profesión. Pero realmente creo que el principal valor que tenemos que dar, sobre todo los profesionales de la salud, es las ganas de ayudar. Yo creo que desde esta trinchera uno puede ayudar e informar a los pacientes. Tuve el boom yo realmente cuando pasó esto en la pandemia del síndrome inflamatorio multisistémico, que es una patología realmente bastante difícil de explicar incluso a médicos. Entonces, el momento que hice el artículo sobre esto, lo comencé a ponerlo de una forma un poco más clara. Y les gustó, entonces hay salido un montón de entrevistas. Y realmente yo pienso que ese sí fue el punto desequilibrante en la pandemia. En cuanto a la parte de seguidores, sobre todo a mí, la red que yo más manejo es Instagram, donde tengo 17 mil seguidores. En LinkedIn tenemos 11 mil seguidores. Bueno, realmente lo que se forma, realmente lo que hay que formar es una comunidad. Sí, lo que hay que formar es una comunidad. Y esa comunidad hay que ayudarle. Simplemente no ponerse ahí todo bonito con una fotito, ahí la dirección, nombre y teléfono y decir, yo soy el más duro, pero no decimos nunca por qué. Ese es el punto. Qué valioso lo que dices, ¿no? Bueno, yo sí diría que esto que tú has mencionado de brindar apoyo de manera genuina a tu comunidad, pensar en la comunidad, brindar qué tips, qué ideas, qué pautas puedes justamente dar para nutrir esa comunidad. Es lo que la comunidad recibe de manera positiva. Y pues ya has mencionado una buena cantidad de seguidores en cada una de las redes sociales que está genial. Y esto aplica, como digo, al resto de personas. Que va más allá incluso, como tú lo has dicho, de una foto, si no es generar contenido. Otro, un tema muy importante que mucha gente me dice, ¿cómo manejas tú el tiempo? Si bien, es cierto, tú has mencionado desde el inicio que tienes una fortaleza, que se te da el tema natural, de pronto que te gusta estar presente en redes sociales y el tema de diseño gráfico. ¿Cómo te das tiempo? Porque siempre se conoce que los médicos están a full con sus pacientes en el corre-corre. ¿Cómo haces para equilibrar un poco el trabajo operativo, digámoslo así, el estar ya en el día a día, incluso el tema de la cátedra, con el manejo de las redes sociales, con tu imagen personal dentro del mundo digital? Yo creo que tenemos que estar todo en contacto. O sea, tiene que ser un todo. O sea, nuestra actualización no solo de conocimientos, sino de la forma como se está moviendo el mundo, tiene que ser única. Entonces, si nosotros estamos actualizados, nosotros mismos nos actualizamos y leemos y vemos las fuentes, contrastamos fuentes, vemos las noticias, vemos qué está pensando el paciente y todo eso, y lo hacemos y formamos un concepto totalmente diferente. ¿Cuál es la práctica antigua que se solía hacer? Es que en ciertos hospitales, los médicos, al no tener absolutamente tiempo, cómodamente iban un lunes, un miércoles, un viernes, en la mañana, y los presidentes les daban todo absolutamente casi digerido. Entonces, yo no hacía el esfuerzo de buscar, de consultar. Y ahora que es tan importante y que tenemos tantas fuentes, no tienen idea. Y una de las cosas que tal vez olvidamos es porque la gente que hacemos salud, no nos damos cuenta que hay otras redes, por ejemplo, Twitter, que para mí es la red más valiosa en cuanto a la forma académica, donde uno puede estar en contacto con gente de alto nivel académico, no solo del país, sino del mundo, y uno puede tener acceso a cierta cantidad de información de primera mano, sin necesidad de estar suscrito a revistas, incluso hay gente que se dedica a hacer pequeños resúmenes, hay gente que comienza a hacer abstracts de toda la información, y esa información va a nosotros, y nosotros tenemos que ver cómo podemos con esa información nueva que tenemos poder ayudar a nuestro paciente. Incluso gran parte de la comunidad que yo tengo en Instagram son médicos recién graduados, y realmente las sociedades que más me invitan a charlas son las asociaciones de escuelas de medicina de los médicos recién, que aún ni siquiera se gradúan, o médicos recién graduados. Que eso ha sido, a mí me parece un gran aporte, porque realmente creo que son el futuro, y si es que uno puede de alguna forma influir de una manera positiva a la gente que viene atrás, yo creo que podemos cambiar un montón de cosas que creo que en la educación médica, en la práctica médica, están muy mal, y que realmente se han hecho costumbre, y que realmente deben cambiar definitivamente. Y de hecho, todo lo que tú has mencionado está dentro del contexto de estar en servicio, no solo para la comunidad que te sigue, sino, o sea, digo, potenciales clientes, sino gente de tu sector que puede nutrirse de todo lo que tú le puedes aportar ya como experiencia, estar en el día a día, ¿no? Porque una cosa es estar dentro de las aulas, y otra es ya estar afuera con todas las implicaciones que esto conlleva, y que pasar este conocimiento a estas nuevas generaciones va a ayudar un montón. ¿Qué redes sociales o qué, bueno, has mencionado Twitter, pero ¿cuáles tú recomendarías dentro de tu sector de medicina que funcionan mejor? Bueno, realmente depende de lo que deseen hacer. Hay muchos médicos que se están dedicando bastante a la parte docente, ¿sí? Y están haciendo páginas con contenido práctico para alumnos, por ejemplo. Por ejemplo, cómo entender cierta patología con mnemotecnias o de una forma muy, 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 muy simple, en la cual englobe un montón de conceptos y puede ser más fácil para ellos absorber los conceptos, que puede ser una de las opciones. Puede ser ya sea Facebook, puede ser Instagram o Twitter, que es una de las cosas más importantes. Yo trato más bien de ponerme en contacto también con las comunidades de madres. Entonces, estoy realmente mucho más en Instagram, en Facebook, y también he tenido gran cantidad de aceptación aquí en LinkedIn, porque yo pienso que es un contraste todo el contenido que se hace en LinkedIn con el mío. Entonces, en LinkedIn la gran cantidad es más bien que yo consumo, realmente el contenido que yo consumo, que es acerca de redes sociales, de tendencias, de ese tipo de cosas que realmente me interesan mucho, pero no veo contenido de medicina. Entonces, me puse ahí y ahí más bien he tenido un gran contacto con profesionales como tú, de otras áreas que más bien me han acercado a otro tipo de terrenos y realmente estamos viendo otras posibilidades, incluso más allá de la medicina, para que nosotros podamos hacer algo más por los pacientes, por la comunidad, no solo las personas que están aquí en Quito, donde yo atiendo, en Ambato, donde a veces voy, o sino más bien en el país, realmente que podemos echarles una manito de alguna forma. Claro que sí, qué interesante, mi querido Ricardo, lo que nos comentas. Ahora, aproximadamente, ¿qué tiempo te lleva? Porque de pronto las personas que están del otro lado, bueno, sí, todo está chévere, pero ¿cuánto debo disponer de tiempo? ¿Lo haces de manera diaria? ¿Lo haces saltando con cierta frecuencia? ¿Y cuánto es al día de pronto lo que te consume? El estar elaborando, porque es un proceso, ¿no? Es justamente, pues, diseñar, no es solo tomar la foto, lanzarla y poner un X texto, sino como tú bien mencionabas, articular un contenido de valor enfocado a lo que tú necesitas, al objetivo que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo te lleva todo esto? Bueno, les puedo decir que hacer uno mismo todo el contenido, hacer uno mismo todo, es realmente al mismo tiempo más difícil, al mismo tiempo más fácil, ¿sí? Realmente, como se conocen aquí en casa, soy muy, muy perfeccionista, y realmente me hubiera muerto las dieras que alguien haga las cosas que yo. No te hubiera sentido. Yo no hubiera estado de acuerdo. Claro, entonces yo hubiera dicho, preste acá, yo le hago. Entonces, además de ese perfeccionismo que siempre tengo, realmente primero hay que aprender, más bien reaprender. Yo creo que para los médicos, el cambiar el mindset y comenzar a hacer algo totalmente diferente es importante. Afortunadamente tuve el contacto con gente que aprecio mucho, que está ahorita en esta parte de redes sociales y todo eso, como es la comunidad de Carlos Muñoz, la bóveda de Máster Muñoz, y tuve el placer y la suerte de hablar durante el inicio de la pandemia con él. Y creo que fue una de las cosas que a mí me cambió. Realmente como la que debes conocerle, es una persona bastante dura y directa. Y yo en esa época estaba absolutamente con eso. O sea, yo pensé que ya estaba avanzado, pero me dijo no. No. Falta mucho. Falta mucho. Entonces, realmente fue esa nueva perspectiva que me dieron, realmente me ayudó muchísimo. Y obviamente les tengo mucho cariño, y son grandes amigos, y mucho agradecimiento por todo lo que he podido aprender. Una de las cosas es reaprender. La segunda cosa yo pienso que es estar siempre ahí. Siempre ahí. No ponerlos como algo banal. Porque yo pienso que quizás piensan que las redes sociales es una cosa de muchachitos, así de que no, que es una novelería, que es ponerse a bailar y nada más. No, pero se puede tener mucho, mucho, mucho contacto con los pacientes, y sobre todo ayudar mucho a la gente. Que eso es lo que yo pienso que es lo más importante. Y de tiempo. Creo que se me está cortando un poquito. En cuanto a tiempo, yo sí me doy absolutamente todas las mañanas. Te enfocas las mañanas. Genial. Me enfoco bastante las mañanas. He tenido la chance de, gracias a esto, gracias a esto, tener, o sea, realmente entender lo que es el emprendimiento y ser uno su propio jefe. ¿Sí? Y uno poderse, tener esa libertad, no solo de horario, sino también financiera. Que incluso, no he visto que muchos de los médicos que han tenido muchos años estén, tengan ese chance. Porque realmente, el poderse organizar, tener tiempo no solo para la familia, para hacer ejercicio, para sacar a tus perros, para reírte un rato, para compartir, ese tipo de cosas, yo creo que es el nuevo lujo que tenemos ahora en la pandemia. Claro que sí. Has mencionado cosas muy claves, mi querido Ricardo, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Y el tema es que también deberíamos buscar mentores, gente especialista en ciertas áreas que nos ayude, porque nosotros no somos todólogos, efectivamente. Y cuando necesitamos de pronto la guía, el acompañamiento de alguien, pues también viene correctamente, ¿no? Y el saber que el manejar correctamente tus redes sociales, tener una buena imagen de marca personal, te puede abrir muchas posibilidades justamente para lanzarte a un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto donde tengas contacto directo con aquel potencial cliente y pues evitarte estos temas que de pronto muchos profesionales no lo toman en cuenta y que pueden hacer de esta profesión algo propio, ¿no? Y esto es la invitación a que mucha gente lo haga. Mi querido Ricardo, se nos acaba el tiempo. Esto es así, no podemos avanzarnos mucho, pero ¿dónde te podemos encontrar? Este sitio web, redes sociales para que la gente pueda incluso, y atención, aquí hay muchos padres también nos escuchan, para consultas, temas de pediatría, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, realmente lo que yo estoy haciendo es, bueno, estoy en Instagram, todos estoy igual, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y luego ya vamos a tener, tenemos un proyecto para, de video también, para YouTube y para TikTok, pero que todavía estamos, falta todavía, todavía es un poco complejo todavía mantener un poco de contenido ahí, pero ya vamos por ahí. Entonces, todos como doctor, Ricardo Morales, pediatra, lo pueden encontrar en todas las redes, sobre todo en Instagram, que estoy con mucha más actividad, más contacto, y en LinkedIn, que son creo las dos redes sociales que más uso, en Twitter, más bien está diseñado más para, para conocimiento más profundo de, académico, ¿sí? Y Facebook también un poquito más, aunque Facebook sí, realmente como no ha estado con buen crecimiento orgánico, sí, sí la manejo, pero más, más es LinkedIn e Instagram, que sí, con todo gusto y la hacemos. Genial, bueno, todos van a quedar, te voy a pedir que me mandes los enlaces, este, para poderlos, eh, adjuntar en las notas del programa, y así, pues cualquier persona pueda acceder directamente, eh, ya saben, dentro de cateman.com, slash podcast, en este caso sería, slash 557, van a poder revisar todo el contenido, eh, y un pequeño resumen de lo que hemos tratado en esta maravillosa entrevista. Nuevamente, mi querido doctor, este, Ricardo Morales, agradecerte por tu tiempo, felicitarte por esa, ese buen manejo de marca personal, si alguien dijera, alguien le está llevando la, la marca personal y está genial, el, deberíamos conseguir más profesionales en este estilo, más profesionales que estén apostando por, brindar contenido de valor, por apoyar, por crear comunidad, y pues, eh, buscar sinergias, ¿no? El conseguir que estos emprendimientos desde la parte profesional se puedan crear nuevas cosas, el tema digital da para eso, y pues con esto nos quedamos. Nuevamente, mil gracias, y gracias también a ustedes por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en el podcast, hablando en un segmento justamente de marketing digital. Un fuerte abrazo, se les quiere. Chao, chao. Chao, mi querido Ricardo. Gracias, adiós. chau. Gracias por ver el video.